¡Venga, venga! Y las gradas están encendidas, da el humo, da, aquí está, eh, lo voy a apagar Mira, es de este vato ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Puedo grabar todo o qué, pa? ¡Sí! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 y quedo en clarito y sin creer por donde dice si va quedo en la toma de la cira hasta los gestos del picho solidis esta cira pero bueno las cosas están 1-1 ¿Va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!